But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then you'll get bored to kill me ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Duales MXN ¿Qué onda? Bienvenidos a Duales MXN Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales No olvides suscribirte y darle like a este video Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy Nos vemos en la próxima, bye!